La antigua ciudad es la tercera más grande de la República Popular. Y como el resto del país, está en plena expansión. Todos los días erigen nuevos edificios. Pero hay uno que levanta pasiones. La nueva torre de televisión de la ciudad. Con una altura récord de más de 600 metros, la torre de Cantón se ha convertido en el icono de la ambición de Guangzhou. Antes de continuar dale me gusta al vídeo, suscríbete y activa la campanita. Parece que todo el mundo quiere subir a lo alto. Hoy, los arquitectos de la torre. Un equipo formado por un matrimonio, Mark Himmel y Barbara Kaut, han llegado desde Holanda. Cuando vi la torre la primera vez, fue un momento muy feliz. La vi con su altura completa. Vi cómo encajaba en la ciudad y en el horizonte. Fue un buen momento para mí. Es maravilloso ver el resultado final. Es muy hermosa. Y además, es muy bonito ver cómo la han acogido los chinos. Mark y Barbara quieren ver cómo el equipo de construcción chino ha transformado en realidad su diseño. La torre de Cantón está llena de elementos diseñados para emocionar. Cubiertas panorámicas con vistas impresionantes. Restaurantes giratorios de alta cocina. Y cuando esté acabada, una atracción en la azotea para los visitantes aventureros. Solo se ha tardado tres años en construir la torre. Un logro extraordinario. Una de las principales dificultades de la torre fue el hecho de que es muy delgada y muy alta. La combinación de esbeltez y altura significa que tiene que ser lo bastante fuerte para no resultar tan flexible que se note cómo se mueve cuando se está en lo alto. En Guangzhou, la torre de Cantón será el triple de alta y de pesada que el monumento a Washington. Este coloso de acero y hormigón necesita unos cimientos extremadamente fuertes. E igual que en Washington, existe un problema con su situación. Hay un río que pasa muy cerca, así que la excavación se vio sometida a una gran presión por parte del agua. Los ingenieros tuvieron que construir los cimientos de la torre de Cantón en dos fases. Apoyaron el núcleo de hormigón sobre una gruesa base de hormigón colocada directamente encima del lecho rocoso. Para anclar la estructura exterior de acero de la torre, los ingenieros tuvieron que profundizar en el suelo. Los obreros excavaron una serie de pozos alrededor del núcleo central. Los revistieron de anillos de hormigón a medida que los excavaban, para impedir que el suelo embarrado cayera dentro de los pozos. Una vez que llegaron al lecho rocoso del fondo, llenaron los agujeros de hormigón y finalmente los coronaron con un anillo de hormigón para sujetarlos a los pesados pilares de acero. Por cada pilar hay otro pilar subterráneo que llega hasta el lecho de roca, a entre 20 y 40 metros de profundidad. Y tienen unos 4 o 5 metros de diámetro. Y se excavaron a mano con una taladradora y algunas palas. Se tardó un año entero en construir los cimientos de 30 metros de hondo de la torre de Cantón. Igual que Gustav y Zell hace 100 años, los arquitectos de la torre de Cantón estaban decididos a crear un edificio inigualable. Las torres de televisión convencionales tienen forma de aguja espigada, con cubiertas de observación circulares. La visión de Margemon fue radicalmente distinta. Yo llamo rosquillas a la mayoría de torres de observación porque son como un palo con una rosquilla pinchada en lo alto. Y si se quería hacer algo nuevo, había que pensar en la forma de cambiar ese diseño. La torre se basa en una idea muy sencilla, que son dos círculos, o más bien eclipses, conectadas con pilares de acero. El siguiente paso fue coger ambos círculos y rotarlos uno contra otro. Y el efecto sorpresa es que entonces surge una especie de cintura. Aquí se aprecia el efecto de la rotación sobre la cintura. Cuando se gira el centro, se vuelve mucho más estrecho. Y además los pilares parecen estar más cerca. Convertir ese diseño en realidad fue un reto para los arquitectos. Para obtener el aspecto de una supermodelo, tuvieron que combinar la fuerza del hormigón y del acero. En el corazón de la torre colocaron un pilar hueco de hormigón para alojar los ascensores y escaleras. Desde allí suspendieron cinco módulos que contienen plantas de mantenimiento y galerías de observación. Para sujetar el núcleo de hormigón, lo revistieron de pilares de acero. Eso proporcionó a su torre la forma deseada. Pero la cintura estrecha era un punto débil, por donde la torre podría combarse. Los ingenieros temieron que una torre tan singular fuese muy difícil de construir. Al principio, los ingenieros fueron muy escépticos por el hecho de que primero se estrecha mucho y luego vuelve a ensancharse. Y eso resulta ilógico. La cintura estrecha fue el sueño de los arquitectos y la pesadilla de los ingenieros. Pero Mark conservó la confianza, porque ya había visto diseños parecidos. A mí me influyen mucho los objetos naturales. Y me inspiré en especial en fotos microscópicas de estructuras óseas. Creo que porque su función me recuerda mucho a la misma que tiene un edificio alto. Igual que la torre, el fémur humano es ancho en los extremos y estrecho por el centro. Pero las paredes del hueso son mucho más gruesas por el centro, para proporcionarle resistencia. Se pueden aprender muchos trucos de la naturaleza. Por ejemplo, hacer la estructura más densa donde necesita ser densa. Porque tiene que ser rígida y hacerla más ligera, quitando material donde no hace falta. Básicamente en la base y en la cúspide. Los ingenieros añadieron anillos de acero dentro de los pilares, para enlazarlos formando una resistente celosía. Y concentraron los anillos en la parte más estrecha para proporcionar resistencia adicional, como en el fémur. El resultado es una torre con la cintura estrecha, pero sólida como una roca. La torre de Cantón está compuesta por más de 4.000 piezas distintas. Para montarlas, los ingenieros copiaron algunos trucos de Gustav Eiffel. Igual que él, emplearon grúas para izar las piezas de metal hasta lo alto de la torre y colocarlas en su sitio. Luego unos obreros las atornillaron y las soldaron, para formar un esqueleto de acero sin costuras. E igual que el equipo de Eiffel, subieron las grúas con gatos a medida que se elevaba el edificio. Sin las ingeniosas ideas de Eiffel, construir esta torre no habría sido posible. En sólo 23 meses, la torre de Cantón se elevó 610 metros sobre Guangzhou. A pesar de los temores de los ingenieros, la cintura estrecha fue un triunfo, elegante y fuerte. Una escalera abierta la recorre alrededor para que los visitantes puedan sentir el viento en el pelo. Las vistas son espectaculares. Y no se ve ninguna. En China, la torre de Cantón, con su estrecha cintura y su altura extrema, parece vulnerable al viento. Pero su diseño tiene un elemento especial que le ayuda a desafiar los embates de la naturaleza. Su forma. Cuando los vientos fuertes pasan sobre una torre convencional, crean espirales de viento llamadas vórtices. Tiran de lado de las torres y pueden llevarlas al borde del colapso. Pero la forma irregular y retorcida de la torre de Cantón distorsiona los vórtices y reduce la oscilación. Y como la celosía exterior de la torre está abierta, los vórtices se disgregan todavía más. Con lo cual, ni los vientos más fuertes pueden azotar la torre. Aunque la estructura abierta de la torre la protege del viento, en Guangzhou se enfrenta a un enemigo especialmente terrible, los tifones. Cada año tormentas devastadoras siembran el caos en la región. Los vientos alcanzan velocidades de más de 200 kilómetros por hora. Y pueden tumbar con facilidad un edificio alto. Pero la torre de Cantón tiene un arma antitifones, escondida en lo más alto. Dos enormes tanques llenos de 100.000 litros de agua. Para enseñarnos cómo protegen al edificio del viento, Jen Stansfield ha construido una minitorre de espaguetis. Cualquier estructura tiene un cierto nivel de flexibilidad y una cierta masa. Esto es la masa. Y cuando sopla el viento, el edificio puede oscilar. Pero si la oscilación ronda la frecuencia natural del edificio, hay un problema. Un problema potencialmente enorme. Con el tiempo, esta torre se romperá. Jen pone a prueba una segunda maqueta llena de líquido en lo alto. Vamos a ver lo que pasa. Es asombroso. Esta está oscilando hasta un punto en el que un fallo catastrófico es casi seguro. Y esta permanece firme como una roca. Y es porque el líquido se remueve alrededor de la parte superior de forma que oscila de un lado a otro y contrarresta el balanceo del edificio en todas las ocasiones. Simple pero brillante. Los tanques de agua de la torre de Cantón, conocidos como amortiguadores, pueden moverse de un lado a otro sobre un sistema de raíles. Durante los tifones fuertes, los tanques pueden moverse más de un metro, absorbiendo la energía del viento y manteniendo la torre estable. Los tanques garantizan que los comensales de los restaurantes puedan beber vino sin derramar ni una gota.